Música Mi próximo invitado es en el bloque de la Facultad de Medicina Un placer tenerlo, doctor Daniel Rivolta, ¿cómo le va? Bienvenido Buen día, Felo, ¿cómo te va? Un agrado otra vez estar acá al lado tuyo Poder compartir todas las novedades que tenemos, tenemos muchas Son muchas, pero vamos a resumir algunas, las más importantes que se vienen para esta segunda mitad del año, podemos decir Bueno, sí, la primera mitad del año que habíamos desarrollado el beneficio de la actividad física Fue un éxito en Costanera, en las plazas Pero ahora tenemos un paradigma y un nuevo problema en la sociedad que es consumo de sustancia Nos entró un proyecto donde articulamos provincia con municipalidad A través de un grupo de las ONG también que está en este grupo Donde vamos a trabajar a través de los consumos de sustancia, o sea, todo lo que es adicciones Opa, qué tema delicado y del que hay que ocuparse, ¿no? Un tema muy delicado y un tema muy, pero muy difícil de abordar del punto de vista académico y del punto de gestión ¿Y cómo va a ser el trabajo? Cuéntame un poquito Bien, este es un proyecto nuevo que ingresó y tenemos reuniones a través de todos los actores que vamos a tener Donde vamos a trabajar a través de la prevención Ese es uno de los factores que nosotros queremos trabajar en todos los eventos que tengamos A partir de ahora, en adelante, en todo lo que sea La municipalidad está muy preocupado también a través de sus actores Tenemos al doctor Gómez en este proyecto El doctor Omar La Rosa que nos cedió el lugar para poder trabajar Y para ser efectivo, lo que estamos por hacer es trabajar sobre todo el tema de alcoholismo, adicciones y todo lo que sea en su entorno ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a preparar a capacitar los grupos y el equipo que va a trabajar A través de equipos técnicos y especialistas que vamos a traer Donde vamos a trabajar asistiendo a aquel individuo, a aquella persona Que tenga alguna dificultad o que se haya pasado en el alcohol, etcétera, etcétera Bien, ¿cuándo arranca este trabajo? Este es un trabajo que queremos arrancar a través de un evento O sea, ya queremos empezar con Tarabuy Rock Queremos ver si llegamos La semana que viene La semana que viene Y la idea nuestra es trabajar a través de equipo De una forma donde el estudiante o el individuo o aquella persona que tenga la necesidad Nosotros trabajemos asistiendo como prevención ¿Cómo vamos a prevenir? Ahí está el punto Bueno, vamos a tratar de tener frutas, caramelos Asistirlo con profiláctico Que ya sabemos cómo viene todo este tema Pero es un tema muy difícil de abordarlo Del punto de vista donde hay que sumar a actores Del cual tenemos que trabajar y hacer un trabajo algeo Donde vamos a tener años trabajando este proyecto Bien, y qué bueno que se involucren todos No solo el municipio y la provincia Sino que también qué bueno que esté involucrada la Facultad de Medicina Exactamente La Facultad se dio el lugar donde estamos haciendo reuniones Y trabajando donde empieza este proyecto Esto empieza ahora, Felo Yo voy a dar los resultados el año que viene O la próxima visita que tengamos Para ver cuál es el resultado real ¿Van a estar involucrados docentes y alumnos de la Facultad? Exactamente Van a estar involucrados para que tengan clarito La municipalidad con todos los actores de la municipalidad Todo lo que sea La provincia que también apoyó y está apoyando La universidad capacitando y viendo Y salimos a la acción Salimos al lugar que nos pidan O al lugar que necesiten Al escenario que nos estén pidiendo Allí vamos a estar trabajando todo un equipo Las ONG también están ahí trabajando Qué bueno esto Qué bueno que comience ya Después tiene que venir a contarnos los avances Porque esto va a dejar mucho para analizar después Sí, sí, efectivamente Un trabajo que Acordate, Felo Que nosotros en este programa Siempre estamos capacitando Y estamos viendo todos los proyectos que estamos Y esto se sumó Gracias a la difusión que vos hacés acá en este programa Muchas gracias Y tienen otros proyectos Porque sé que están trabajando en un montón de cosas ¿Qué paso viene ahora? El otro que nosotros queremos encarar Que fue un éxito total Fue beneficio de la actividad física Que fue un proyecto que hace años lo venimos haciendo Pero venimos modificando Y venimos transformando En otros pasajes Y en otros equipos Que se sumaron a esto Y que también fue un beneficio Muy grande en la costanera Del cual nos siguen pidiendo la sociedad La sociedad necesita saber Cómo debe caminar Cómo debe correr Qué equipamiento debe tener Qué usa cuando sale en invierno Qué usa cuando sale en verano De qué forma debe hidratarse El que está caminando El peatón O el maratonista Etcétera O sea Un trabajo exitoso Del punto de vista Bien Ese es un trabajo que tal Lo venían haciendo Y bueno Lo van a retomar Lo vamos a retomar de vuelta En este segundo semestre Del cual ya tenemos salida Y vamos a tratar De En todos los eventos Maratón Etcétera Y en todos los lugares Que sean Plaza Costanera Escuelas Que nos piden Para poder Porque también las escuelas Nos piden Para que nosotros Vayamos a capacitar A los chicos Y a educarlos A los chicos En cuanto a los beneficios De la actividad física Qué bueno Me encanta Qué lindas actividades tienen ¿Alguna otra que quiera destacar? Sí, mira Hay otras actividades Que prácticamente Nos han pedido Que es llegar Llegar hasta la escuela Para poder capacitar Todos estos programas Que tenemos Porque tenemos Un montón de programas Cada día Te vamos sumando Más programas Ahora Esto Quiero volver a repetir Lo del consumo de sustancias Que es un trabajo Donde va a ser muy exitoso Y que la sociedad Está demandando Qué bueno eso Doctor Siempre es un placer Resumirlo aquí Con tan buenas novedades Bueno La verdad que sí Felo Te felicito el programa Y bueno Hasta la próxima sería Gracias Muy amable Quédese por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!